Lindio Fernández, ¿quiénes fueron las celebridades realmente con las que estableció una amistad? O sea, que tú me digas, lo querían y él quería en serio. ¿Cuál de los famosos o quiénes de los famosos realmente fueron sus amigos? Mira, lo que pasa es que, te digo que estaba muy ocupado, no era de tantas reuniones, pero uno hace el primer momento que se me vino a la mente, Marco Antonio Muñiz, que en ese momento era, le dicen, el lujo de México, y él a la vez era muy amigo de José José, muy a la vez. Entonces, yo me acuerdo que teníamos una mesa de billar, que te cuento, en esa casa, y llegaban, llegaba, ¿sabes quién iba mucho? No iba Jacobo, iba Abraham Zabludovsky, que estaba interesando. Iba a jugar Abraham, iba Ricardo Rocha a la casa bastante, y iba Marco Antonio Muñiz con su banda Pepe Jara, que tocaba ahí la guitarra y todo, y entre ellos iba José, José, ahí fue alguna vez, iba Angélica María, Vale, pero de repente era como que se armaba la reunión y ahí se iban, por decir que en el acto, algo más improvisado, algo más espontáneo, y de repente pues iba a las, o sea, no era tanto feo, pero iba a los cumpleaños de los Big Leaguers, que eran todos los que, te digo, tuvo mucha, mucha como amistad, un poco extraña, pero con Roberto Gómez Bolaños, que él, tú lo sabes, fue súper futbolero, no se lo sabe, pero él era súper futbolero, y de hecho, mi papá hace una joya de actuación, en el chanfle, y ese, sale, sale como él, o sea, y ahí dicen las letras, Ángel Fernández como Ángel Fernández, porque, digamos, Kiko, si me fuiste el nombre de Kiko, bueno, él era Valentino, ¿te acuerdas? Carlos Villagrán, Carlos Villagrán, que sale en esta película actuando, pocos lo saben, se supone que es Enrique Borja, o sea, el modelo a seguir es Enrique Borja, así como Don Ramón, se supone que es Don Nacho Trelles, ¿te acuerdas? Sí, 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 hemos visto el chanfle, hemos visto el chanfle unas 500 veces en el canal, en diferentes días y horarios, mi querido Alí. Y él, obviamente, también, pues él iba a la casa, pero tú imagínate la locura para mí, que era, este, de repente bajar en la noche y ver a, este, a Chespirito, o a Chabelo con una voz, es otra, sí, que además era mal hablado, cuando yo veía a Chabelo, pareció que era la niña del exorcista, o sea, con otra voz, hablando, y decía, ¿qué es esto, carajo? No, pero, sí, pero básicamente con ellos, y fíjate que de los que fueron mis ídolos, fui muy afortunado, porque obviamente yo como niño tuve otros ídolos, le decía, oye, los quiero conocer, entonces los conocía, pero no de saludarlos, ¿no? Los conocí realmente, ¿no? Uno de ellos, Ricardo González Cepillín, que fue a la casa varias veces, un día yo fui a su casa a Monterrey, me acuerdo, me fui un fin de semana de cumpleaños, cuando yo cumplí 10, mi regalo fue irme a casa de Cepillín, imagínate, me fui pintado en el avión, pero antes me iba de Cepillín, imagínate qué locura, hoy no lo puedo creer, pero también lo veo algo como muy extraño, y valoro, porque, bueno, en ese momento él consiguió eso, era un papá que decía, bueno, quiero consentir a la gran hijo, lo amo, y bueno, le hablo al otro para que vaya a tu casa un fin de semana, ¿no? Y, 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 y otro para que te decir, y este, ¿qué te toca a Cepillín? Ah, bueno, y al, y al ídolo de todos, este, a, a, el gran Miguel Marín, Superman, el gran Superman, pues igual, fíjate que, cosas que no, no, no entiendes cómo suceden, cómo se articula todo este engranaje, pero, Marín iba a mis cumpleaños, y se ponía a cascarear, te hablo en la casa, y llegaba un man Miguel Marín, y este, éramos chiquitos, y se ponía de portón, imagínate, pero ¿sabes quién lo disfrutó más? Mis amigos, y entonces, no la vi hasta la fecha, me dice, güey, es que a tu casa, tengo esos balones enormes que había en las esquinas de la Azteca, era el balón, y allá no existe el estrés, super crack, pues ese balón, el dueño se lo regaló, entonces esos balones estaban en la casa, entonces llegaban mis amigos, vamos a suponer, un jardín de, no sé, de 7 por 7, 10 por 10, grande, pero bueno, grande y a la vez chico, pero estaban estos balones, estos balones, también nos agarramos de barrera, pues agarraban todo en las cuatro esquinas, y parando Marín, y no te miento, no te miento, y hay gente que sabe de esto, alguna vez, ¿sabes quién llegó a pitar en una cascarita? Don Mario Rubio, el teniente coronel, entonces imagínate lo que eran esos, cumpleaños, era, pues se convertían, como lo dijo alguna vez, Juan Villoro, que llegó a una de estas celebraciones, muy extrañas, dijo, esto no es una casa, dijo, es un parque temático, y sí, te puedo decir, es una definición, era un parque temático, entonces, fue, una persona, no solo muy famosa, sino, muy querida, que eso es muy importante, y muy admirada, entonces, yo vía a los, superestrellas, como lo, lo reconocían, ¿no? Como lo, lo reconocían. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!